Como medida preventiva ante el virus COVID-19, la Iglesia a la Luz del Mundo decidió suspender temporalmente sus cultos presenciales para evitar y mitigar la propagación de dicho virus. Esta medida no solo fue tomada en el Cantón de Pérez Celedón, sino a nivel nacional, cerrando temporalmente más de 300 casas de oración en el país, incluyendo las cinco que se encuentran en el Cantón. Por ello, habilitarán una plataforma digital gratuita para que los fieles desde sus casas puedan conectarse a los cultos de adoración a Dios en vivo, los cuales se realizan todos los días en horario de 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Días atrás, la Iglesia a la Luz del Mundo realizó capacitaciones para el correcto lavado de manos, medidas de higiene y medidas de prevención ante el caso de COVID-19. Instan e invitan a la población a seguir las medidas de prevención y acatar las medidas tomadas por el Gobierno. Además, la organización religiosa ha destinado una comisión interna para el cuidado de la población de mayor riesgo, velando por el bienestar de ellos. La Iglesia integró una oración especial en sus cultos para pedir a Dios que proteja el Cantón y al país de esta epidemia mundial, de la cual confían que saldrán muy pronto.